Bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bendiciones para todos. Por acá Lex, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Algunas personas me han preguntado por el interno, por el DM, con respecto al tema de emprender. Y de hecho me encantó una pregunta que alguien me hizo, llamado Felipe. Me hace una pregunta muy puntual y es, Lex, ¿en qué momento o cuál es el momento perfecto para emprender? Bueno, es una pregunta muy vasta, una pregunta que quizás es muy general, porque la respuesta es bastante compleja. Porque cada quien emprende en el momento correcto, en el momento en que necesita emprender. Yo considero que la vida te va indicando el momento apropiado para que tomes esa iniciativa. Y obviamente empieces a accionar, a ejecutar, obviamente dar pasos para obviamente emprender. Y todo depende también del nicho, o del mercado, o del habilidad, o del nivel de experiencia que tú tengas en determinada área. ¿Cierto? No sé si la pregunta de él es única y exclusivamente emprender en cualquier cosa. Pero si es esa o cualquiera pregunta en cuanto al contexto, yo considero que el mejor momento para emprender fue ayer. Simple, fue ayer. Y el segundo momento más óptimo para emprender es el día de hoy. Dota que para mí, para Alex, fue bastante complejo, obviamente, tirarme y lanzarme al mundo del emprendimiento, y más al mundo del emprendimiento digital, porque yo nací en una comuna de la ciudad de Medellín, que para ese entonces era una comuna bastante peligrosa, bastante compleja. El hecho de vivir allí, ¿cierto? Mucha violencia, muchos conflictos urbanos y todo eso. Eso va acarreando una serie de pensamientos, y te va estructurando un mapa mental bastante errado, conforme a lo que es la vida, ¿cierto? Entonces, te va limitando, a su vez, a nuevas oportunidades. Entonces, es bastante complejo. Ahora, esa no es una excusa, pero sí es un parámetro o un indicador importante para que las personas obviamente entiendan que emprender no es fácil. Emprender es complejo, de hecho, hace algunos días atrás vi una estadística que decía que el 78.95% de los emprendedores realmente no son felices emprendiendo. Y la razón es porque no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo en cuanto a emprender. A veces emprenden porque les tocó emprender, o a veces emprenden en algo porque el amigo, el vecino, la novia, la esposa, no sé, un compañero, un familiar, los obligó positivamente, los persuadió, los influyó para emprender. Pero cuando abren los ojos, dicen, wow, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo no quería hacer esto. Y eso sucede en muchos modelos de negocio. No sé si te ha pasado. Entonces, retomando el tema de donde nací y cómo crecí, me tocó desde muy joven emprender desde el mundo tradicional. Ventas, ventas, ventas. Vendí todo tipo de elementos. De hecho, cuando mi padre falleció, me tuve que hacer cargo, me tuve de forma positiva, pero a los 16 años es bastante complejo uno tomar las riendas de un hogar y de su familia. Pero de igual manera, fue una escuela bastante interesante. Fue mi primera escuela, de hecho. Y bueno, las ventas en la calle son muy buenas porque es la primera universidad que te aporta valor y te enseña cómo es la vida. Entonces, ese es el punto positivo de todo esto. Ahora, en el mundo digital es diferente. Porque en el mundo tradicional eres tú quien se mata, eres tú quien trabaja duro. A veces desconoces el potencial de trabajo en equipo y desconoces el potencial de desarrollar ciertas habilidades que normalmente en algunas áreas de ciertos emprendimientos es lo que marca la diferencia. Y en el mundo digital es diferente. En el mundo online es totalmente distinto porque igual tienes que desarrollar habilidades para ponerlas en práctica, ¿cierto? Porque tienes un objetivo, porque una razón es tu familia, tu esposa, tu hija, tu mamá, tú mismo, ¿cierto? Pero considero que el mundo digital te permitiría, si lo que quieres es emprender en el mundo digital, te va a permitir a ti trabajar de forma inteligente. Entonces, por tantas ventajas que hay, la automatización, los procesos fáciles, el tema de las redes sociales, el tema de, obviamente, implementar acciones que se multiplican de una manera impresionante y te pueden dar un beneficio. Ahora, vuelvo y reitero, el mejor momento para emprender, Felipe, y todos los amigos que están viendo este Instagram TV, el mejor momento para emprender fue ayer. Ese fue el primer momento. Y el segundo momento para emprender fue el día de ayer. Espero te haya quedado claro y qué rico poder continuar ofreciéndoles algún contenido que sirva y que se conecte con ustedes, emprendedores. ¿Listo? Bendiciones para todos y éxito. Chiquera. ¡Gracias! ¡Gracias!